¡Suscríbete! A mí se me ha quedado muy fuertemente en el subconsciente que tierra, o sea, que roca es muy fuerte contra eléctrico. Silvalli, que de serie no sé de qué puto tipo es con lo de los discos y demás, creo que es normal y ya está. La primera se va a llevar la intimidación y está lloviendo. Normal, está en lo correcto. O sea, si es tipo normal y está lloviendo y no tengo ningún ataque de tipo agua, le puedo hacer el megaton floral directamente, simplemente por quitarle mucho daño, supongo. No voy por especial a Hercross, y Hercross creo que ahora tiene mega, bicho puro, creo que era antes. Vale, vamos a sacar a Jonakles, y si tiene mega... Pinsir tiene mega, mega Pinsir, que no sé a qué tipo cambia, pero Hercross no tengo ni puta idea. Una hecatombe epírica estaría... ¿What? ¿No puedo usar el superpoder Z porque ya he usado uno? ¿Es uno por combate? ¿Está limitado? Vale, colmillo ignio... ¿Qué mierda me ha hecho? ¿En serio? Vale, no me mata con otro, o sea, me la puedo jugar, ¿no? Digo yo. Bah, yo que sé, ataques de fuego bajan, ataques de agua suben, me hace ataques de agua, soy débil al agua, soy de fuego... Bah, te estoy, te estoy, o sea, estás tanqueando lo más grande, cualquier día me van a meter un crítico y me van a matar, te estoy sacrificando aquí de la hostia. Pero bueno, yo que sé, me está saliendo bien, no estoy, hoy no estoy pensando, tío. Hay muchas cosas que me gustan de la comida japonesa, pero que, vamos, que yo como en España, que yo quiero una tortilla de patata, yo quiero una birra, una coronita que, aunque es cerveza mexicana, pero bueno, yo quiero mis croquetas Salamans, Saini... Ok... ¿Y por qué estoy abriendo con Jhin? ¿Cuándo le he puesto el primer Pokémon? No recuerdo yo esto. Salamans, Saini y tendrá Mega Piedra. Qué feo es Salamans verde, tío, acostumbrado a Salamans azul. Vale, ehm... Tengo hielo. Es, eh, Dragón Volador. O sea, con hielo le meto por cuatro. Y, eh, alguien tenía chuzos por aquí. Alguien con quien puedo intimidar. Ahora me va a hacer un rayo, que no creo porque soy Anfaros con Jhin. Vamos a ver esto. ¿Qué es eso? Que la comida de España es la polla. Claro, Mega Salamans, cómo no. Y ahora creo que cambiaba de Dragón Volador a Dragón Siniestro o algo así. Qué cosa más fea el Mega Salamans Saini. No cambia. No cambia, ok. Liofilización, qué mierda. Hielo. Eh, eh, te calmas, hijo de puta. Es feísimo el hijo de puta. Se viene el Croissant. ¿Cuándo hay mucho? La liofilización. Ah, es verdad porque a los de tipo agua, liofilización, la característica especial que tiene es que es muy efectivo contra tipo agua. Me acabo de acordar de ese ataque. De hecho, lo tengo con el Klawitzer, creo. Lo he leído. Vale, ahora tengo un problema de cojones. ¿Qué mierda le hago al Mega Salamans Saini? Tiene liofilización por cuatro, o sea, por dos a agua. ¿Cambio tipo? Claro, porque al V me lo revienta, que flipas. Vale, Jonakles sería una buena opción, pero igual tiene algo más. Lo único que no tengo con Jonakles es ningún ataque para pegarle. Solo lo conocemos de la liofilización. Sugu cancelado, es tipo planta. V canceladísimo, por cuatro. Vendetta canceladísimo, volador. O sea, eso nos deja Tyrex, Jhin y Jonakles. ¿Y yo tengo un ataque de tipo hielo aquí? No. Pero aquí sí. Ah, no. Entonces estoy jodido. Si saco Jonakles, al menos la liofilización no me va a hacer una puta mierda. Ahora bien, tiene tres ataques más. Es una Mega Saini. Y no tengo ningún ataque con Jonakles, que solo Wansotee. Aún así, lo voy a sacar igualmente. Me está sobreviviendo... De la hostia. Ya. Pero... Es que otra cosa, tío. Rayofusión, eso qué mierda es. Es la primera vez que lo veo. Parece un ataque de legendario. Demasiada buena animación para ser un ataque normal. No me quita una mierda, cojoludo. El ataque de Zekrom. Y Zekrom es... Un legendario sexta, creo que era negro o algo así, ¿no? Un dragón negro o algo así, me suena. Me suena un montón. Catón Bepirica no le va a hacer nada porque es dragón... Es dragón volador. No tengo nada. Planta menos dos. O sea, menos por cuatro. Garra Humbría, creo que le hace daño normal. Legendario de Quinta. El que dices exacto. Ok. Pues o ladrón o Garra Humbría. Vamos a robarle algo al Salamans. Y el rayo... Vale, me está haciendo rayofusión todo el rato. Puedo aguantar. Me ha quitado treinta... ¿Cuánto me había quitado? Ciento tres. Me ha quitado veintinueve. Me ha quitado veintinueve. Veintinueve. Puedo aguantar. Treinta a dos. Dos más. Sin critical. Yo no le quito una mierda. No tiro objeto. Dos más sin critical. Restaura todo. Y seguir haciendo Garra Humbrías y ladrones. Vale, al menos ya tengo la estrategia para vencerle. A no ser que cambie de ataque y resulta que tenga una hidrobomba. O algo así. Todavía aguanto otro. A no ser que sea crítico. Entonces me mata. Me da juego. No creo... Iba a decir, no creo que lo salga crítico. Y ahora dices, ojo el crítico y ahora me da... Es que si le uso el restauro a todos ahora, no me da para matarle. En... O si. Hemos venido a jugar. Cambia a T-rex que se traga el ataque eléctrico. Vale. Pero me va a hacer leofilización otra vez. Y este es tipo eléctrico. Bueno, es un puto rayo de caer del cielo, pero... Sí, aparte tiene muchas defensas que le fallan. Así no ha gastado el restauro a todos. Vale, el Salamance está tocadísimo. Ojalá pudiera... Ojalá fuera el primer Pokémon de ruta porque encima es puto Shiny. O sea, Mega Salamance Shiny. Flipas. Rayfusión. Electromotor. Me sube la velocidad. Buah, puestos a no hacerle nada de daño porque mil temblores... Es volador. No le afecta fuerza bruta. No le hace... Hace daño normal. No, es volador. Le tiro el Zeta. Sí, sí, sí. Pulso primigenio es dragón. Nada. Golpe calor es dragón. Nada. Le tiro el Zeta. Es lo único que hay. Déjame jugar a mí, cabrón. Vale, vamos a mirar eso. He dicho... Vamos a... Con Turbo. Perdón, ya me callo jajajaja. No, no, no. Si haces bien en ayudarme, pero... Darmanitan. Hostia, que mier... Vale, eh... Joder, si es que... Ah... ¿Me puedes decir qué mierda es eso? Antes... Antes hablo... Cabrón su puta madre. Solo hablaré cuando preguntes algo XD. ¿Me puedes decir de qué tipo eres? Es que quiero jugar solo, pero no puedo. Tipo fuego. Hostia, pues igual en cuanto lo veas sé quién es. Porque ahora mismo por el nombre ni puta idea. Ah... Tipo fuego. Yo aquí tengo una mega de... Bueno, tengo... Es la primera vez que veo esa cosa. Y eso es tipo fuego. No la habría acertado en mi puta vida. Mil temblores, a tomar por culo. Avalancha. Fuegos y Kiko. Esa forma es su habilidad. Esa forma es su habilidad. Es la primera vez que veo esa puta mierda. No tengo ni puta idea de qué es. Ni manto espejo. Esto creo que es una puta mierda. Ah, ya sé lo que hacer. Es de primera generación. Responde a un ataque especial ocasionando el doble... What the fuck? No, esto no es de primera generación. Responde a un ataque especial ocasionando el doble del daño recibido. O sea que... Voy 100% segundo turno. O sea... Más lento que el rival. Y devuelvo el doble. O sea que es un contador... Pero en vez de para ataque físico... Para ataque especial. Esto me puede rentar. Pero a ver que quito. Me podría llegar a rentar. Aunque lo de pegar segundo en... La realidad de Darmanitan hace que cambie de tipo a fuego psíquico y le cambia stats a defensivos creo. Ok. Con los ataques que tengo no me renta a prender esta mierda. Manto espejo no vale la pena. Y aparte... No, y aparte con los ataques que tengo tampoco me vale la pena. Lo único que en... En mi época solo existía contador para los ataques físicos y ahora el manto espejo este no... No lo conocía. Con los ataques que llevo no me merece la pena prender esta mierda. Porque aparte... Pegar segundos pudiendo pegar primero no... Paso. Vale, ahora bien. Antes de los siguientes combates voy a ir a curar al... Ahora sí. Me callo XDD. Voy a ir a curar al... Yo no creo 100%. No, sí. Está bien que me ayudes, pero... 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 ¿Qué iba a decir? De hecho, te lo agradezco infinito porque no hubiera llegado hasta aquí sin ti. Pero... Pero... ¿Qué mierda? Iba a decir yo. Así que de vez en cuando es en plan... Es el reto. Es en plan... Es el... Ah... El pasármelo yo. Pero es que justo va a ser hablar y me va a salir otro darmanitan de estos de pollas y no voy a saber qué cojones es. O no voy a salir alguna... Si no, pero es que... Ah... Es que... Tengo... Tengo sobre todo que aprender. Por eso, en los combates difíciles, en los combates en los que me juegue la puta vida... Por ejemplo... Cajunas... La Lusamine y demás. Y en la Liga Pokémon... Eso sí que lo voy a hacer solo 100% aunque no me sepan los tipos de los enemigos. Y si palmo, he palmado porque es lo que me merezco por no saberme las cosas. Pero... Esto era lo que quería decir. Es que me venía con el discurso preparado de antes de empezar el stream. Pero de mientras... De mientras cuando no son... Por ejemplo, contra el Guzman este voy a pelear yo solo. Pero de mientras lo que tengo que hacer es ir aprendiendo. No me sirve de nada palmar el lock por no saberme los tipos. Porque no... No aprendería nada. Así que contra entrenadores normales voy a dedicarme a aprender. Estas gilipollas. Voy a dedicarme a aprender y los combates relevantes, digamos, para el lock... Lo voy a hacer yo solo aunque no sepa. Y... Así, de hecho, si la palmo... Igual... Estas gilipollas sí que tenían combate. ¿No tenían combate aquí o qué? Vale, que le follen. Vale, pues vamos a entrar en la puta mansión esta. Esto se rompía con el Tauros por el otro lado. Vale, aquí había un montón de combates y creo que había que hacer algo en un orden. Aunque me lo pasé hace tanto que no me puto acuerdo. Así que vamos a hablar con todo el mundo y que le follen. Combate. A ver qué legendario me saca el gilipollas este. Se me está pasando de los ojos Stilix. O sea, Mega Stilix. Ok. Emoticón o cara feliz. Diré algo si tienes alguna duda. Emoticón o cara feliz. Creía que había abierto con John Atlas. Vale, esto es un Mega Stilix 100%. Y se me está pasando por el momento un poco lo de los ojos. O sea, que de puta madre. Voy a poder ser... Yo mismo un poco. ¿Dónde está mi jirafa? Justo ahí. Ascuas no lo voy a hacer. Y voto algo... Hidrogortis. Eso está mucho mejor. Dime que soy más rápido. Vale, soy más rápido. The one shot. Tiene que ser the one shot. The one shot. El... No Mega Stilix. Genal 40. Tierra viva. What the fuck. Ascuas a tomar por culo. Voto agua. El ataque. Multiataque. Ascuas a tomar por culo. What the fuck. Acabas de aprender Tierra viva. Te has dado suerte a ti mismo. Flipas. Y ya se pilló la Mega Piedra de Anfaros. Hoy de hecho me han salido dos Mega Anfaros en contra. Como pincheche de la Mega Piedra de Anfaros. Hoy es el... El Jin Day. O sea, no el Jin Day. El Jin Day. Vale. Dios. Un baneo por eso. No pretendía hacer un chiste, pero... Ah, lo ha aparecido. Lo ha aparecido. Oh, Dios. En fin. Malísimo. Vale, vamos a... No sé por qué estoy cogiendo todavía las dos insignias. He dicho que sí. What the fuck. No sé por qué estoy cogiendo las dos insignias, pero... La voy a seguir cogiendo. Había dos... Tres... What the fuck. Vale, que no quiero nada del... Del Oak. Vale, que le follen. A ver tú, gilipollas. No sé qué mierda pasará con ese tío. Ah, es normal. Es un combate. No. Vale, pues cogemos esto y para adentro. Sé que había... Piedra y hielo. Sé que había que hacer algo de un orden o algo así. Pero hace mucho que me lo pasé y no... Tengo ni... No se puede bajar. Puto turbo de mierda. Vale, no. No se puede bajar por aquí. Vale, pues vamos para adentro. Y supongo que ya veré lo que... La mierda que pasa aquí. Y ya me está actualizando el puto chat. A ver... Tierra viva es terremoto pero especial, ¿no? Sí, algo así. Terremoto tiene poder 100. Tierra viva tiene poder 90. Pero... Terremoto es físico. Y Tierra viva es especial. O sea, que ha aprendido el... El terremoto de especial. Y justo Ampharos va por especial. O sea, que de puta madre. Vale. A ver, LOL. Buenísima Tierra viva. De hecho, tengo Tierra viva con... Lo tengo ya con dos Pokémon. Con el Jhin y lo tenía con... Con Sugu. Lo tengo con Surgon. Y ambos por especial. O sea, que de puta madre. Vale. Debería subir al segundo... Voy a acabar el primer piso. Primero del todo. Porque no recuerdo específicamente... Que había por aquí. Así que vamos a hacer todos los putos combates. Siguiente legendario. Este tiene dos. Kecleon. Esto era planta siniestro. Creo. Y yo con Ampharos... Ten... Tenía Ascuas. Ya no. No le hubiera quitado una mierda de todas formas. Tengo, tengo, tengo... Eh... Por cuatro al ataque. ¿No era siniestro planta? Debería ser por cuatro. Eso no ha sido una pregunta. Ah... Bueno, en realidad sí. Pero... Ah... Jonacles. ¿Me dices de qué tipo es Kecleon? Dios. Es que no puedo parar de depender de él. Se supone que es planta siniestro. ¿Por qué no le eché un por cuatro de la hostia con al ataque? Porque no es planta siniestro. Obviamente. Pero entonces... ¿Qué cojones es? No tengo ni puta idea. Voy a hacer multiataques y a tomar por culo. Ja, 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 ja. Tipo normal y ahora es tipo bicho por la habilidad. ¿Y por qué me suena a mí que era...? Bueno, lo de planta me lo he sacado salpicar. Que no salpica dura. Vale. Vale. Porque... Lo de tipo planta ahora que pienso me lo he sacado yo del forro. Pero me sonaba un montón que era siniestro por... No tengo ni puta idea. Vale. Multiataque y a tomar por culo. Ahora, que te follen Kecleon y me vas a sacar el siguiente que va a ser el Mega Mewtwo. Ah, bueno. Vale. Latios. Mega Latios. 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 Latios y Latias. Latios... Creo que era volador psíquico. No, ese es Lugia. Al final has probado lo de la tabla con el multitipo. What? Disco. Lo del disco con el... No, si no lo tengo. Tengo que robárselo a un Articuno y no me ha salido otro. Latios. Que tiene Mega. Que lo sé. Mega Latios. Eh... Tipos de Latios no me acuerdo. Tipos de Mega Latios no me acuerdo. Le voy a intimidar ya de primeras aunque seguro que va por especial. O puedo hacer una espora rápida. Voy a hacer una. Es que se me va a pasar de nivel... Voy a hacer una espora rápida. Planta no es. O sea que... Ostia, soy Jonakles dependiente pero de la ostia. Es que no soy nada. Me salen 250 Pokémon de 800 y pico. O sea, no me salen una puta basura. Vamos a hacer espora rápida. Ah, claro. Si tiene la Mega Piedra, como no. Mega Latios. Alguien quiere puto matarme aquí. Claro, y ahora soy un caza de combate. Que flipas. Espora funciona. Da igual no saber de qué tipo es tu oponente si puedes dormirle. Ahora se va a despertar, pero bueno. Vale, y con Crobat tengo mucho físico. Ah, de hecho ya me he enfrentado a Latios. Es verdad, entrené contra Latios y Latias. Rocas afiladas hasta que se muera. O aplastamiento gigalítico. También. A ver, a ver, a ver. Psíquico Dragón. No, no estaba leyendo el chat, así que... No dije porque me tengo que caer un poco y dejar jugar. Eh, no, pero no te lo tengo que saber. Se me estás ayudando un montón, pero de vez en cuando es en plan... Es como... Cuando estás educando a un crío. Es en plan, si se lo das todo hecho, al final se malacostumbra el cabrón y no aprende y dice... Pues juega tú. Yo hago un poco igual. O sea, tengo que utilizar un poco la neurona. Porque hay muchas cosas que ya me las he repetido 20 veces y no me las estoy aprendiendo. Entonces tengo que hacer un poco porque se me quedan las cosas. Porque si no voy a estar así siempre. Si no me la tomo a la luna. No, es que... No, pero yo hasta casi. Yo sí, porque es en plan... Anda que no me has dicho... Puño fuego. Las mismas cosas 20 veces y aún así me las... Ostia, crítico y quemado. Menos mal que soy más rápido. Anda que no me has dicho las mismas cosas muchas veces y aún así no se me quedan. O sea, al crío si se lo das todo hecho... Al final se malacostumbra y yo estoy muy malacostumbrado. O sea, que latios... Megalatios... Por ahí me han dicho que psíquico a dragón... Será. Yo lo he matado sin saber de qué puto tipo es. Lo que he dicho, en caso de duda... Saco al... Al crobat. Espora. Y... Yo que sé. Ya para el siguiente combate me dirán lo que es, supongo. Vale. Eso sí. El crobat ahora está... Mega jodido. Está quemado. Jin... Tengo que... Boca jodido. Sé cual estás ahí... Buca la jodida. La jodida. Gracias por ver el video.